Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amores perdidos Te reencaras en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices por qué La vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Y te consuelto Me pides mil consejos Para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Por eso yo quisiera Ser ese por qué Tú me desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tú me despertas Estás tan ilusionada Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en ti Te vivas Para siempre Lo que no sabes Yo quisiera ser ese por qué Ese por quien te desvelas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por qué Tú me despertas Estás tan ilusionada Yo quisiera que vivieras De mí siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Oh, 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 oh Quisiera ser tu llanto Tu vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh